bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que desde ya se conectan a través de mi plataforma a través de mi canal de youtube bienvenidos amigas y amigos del signo de acuario acuariana y acuariano te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto más 1-917-982-6361 más 1-917-982-6361 un saludo para mi amiga yelixa rondón gloria miranda bienvenidos vamos a ver acuariana y acuariano que te dice las cartas del tarot para el día de hoy por cierto que es importante siempre comenzar con una bonita oración que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente tu cuerpo tu espíritu de cualquier tipo de trampa obstáculo problema dificultad malos entendidos malos pensamientos que puedan haber en tus caminos en esta hora y en este sagrado momento porque con dios todo sin dios nada dios guía protege a tus hijos en esta hora y en este sagrado momento vamos a ver acuariana acuariano que te dicen las cartas la primera carta que tenemos es la carta del 5 de basto habla la familia la segunda carta que tenemos es la carta de la reina de espada la tercera carta que tenemos en la carta del emperador la cuarta que tenemos de la cuarta la carta del caballo de basto la quinta la carta de la justicia la carta de el 8 de basto acuariana y acuariano hay algo que te quiero preguntar escúchame bien el 5 de basto con la carta de la reina de espada esta carta dice que pasó algo escúchame bien te pasó algo hace un tiempo atrás con tu madre que te dejó traumada te dejó traumada te dejó como bloqueada yo te pregunto acuariana y acuariano qué situación viviste con tu madre que creó como una especie de trauma o una especie de situación un poco difícil tú te encontraste a tu madre oa tu padre teniendo lo voy a poner así para hacerlo un poco más suave para no interferir tanto con la carta pero según puedo ver tú te encontraste es cuando estabas pequeña cuando estabas pequeño te encontraste a tu madre a tu padre haciendo algún tipo de relaciones sexuales o te encontraste a tu madre teniendo relaciones con otra persona o a tu padre hubo algo en tu infancia estando pequeño estando pequeño que marcó de cierta forma tu vida que causó un cierto conflicto un cierto problema también dice que tienes que tener mucho cuidado acuariana acuariano en el entorno laboral la carta de la reina de espada con la carta del emperador mucho cuidado en el entorno laboral porque habla de una discusión un problema habla de de algún tipo de conflicto con una compañero con un compañero de trabajo así que hay que estar muy cuidadoso con esta situación caballo de basto y la carta de la justicia tienes unos documentos tienes unos papeles que ya están en movimiento hay unos papeles que ya se están ya están por llegarte vas a resolver una situación con unos documentos y con unos papeles te pregunto también acuariana acuariano tú estás sacando un permiso de viaje estás sacando un permiso de viaje para tu hija para tu hijo estás pidiendo un permiso una autorización para viajar a un país para una ciudad para un destino caballo de basto con la carta de la justicia aquí también hay un tema que es bien interesante que tiene que ver acuariana y acuariano con la adopción la carta del caballo de basto con la carta de la justicia yo no sé si es que tú estás criando a una sobrina a un sobrino no sé si es que a ti alguien te dejó una criatura en tus brazos lo cierto es que tú como que estás criando o has intentado adoptar a una niña o un niño o en particular te dejaron en tu custodia a una niña y un niño y tú dices bueno será que más adelante lo voy a adoptar también tenemos luego la carta del 8 de basto con la carta de la justicia que habla de acomodar unos papeles y unos documentos que tienen que ver con una propiedad con una casa con un terreno que quieres poner al día no sé si compraste un terreno y tú sientes que la persona que a usted se lo compró no te ha entregado los documentos para ya ponerlo al día hay un vacío hay un problema hay una situación que tiene que ver con esos documentos también la carta de la justicia con el 8 de basto tú has estado peleando aquí habla de dos familias que están peleando un terreno una propiedad cada uno tiene su criterio y su posición acerca de esa casa de ese terreno de esa propiedad porque si esa la compraste que no la compraste que no me la pagaste habla de una situación como esta acuario seguimos contigo la carta de la sota de basto la carta de las estrellas la carta de la sota de basto dice acuariana y acuareano que sí que efectivamente tú tienes unos hijos maravillosos tienes unos hijos hermosos muy trabajadores muy luchadores la carta de la sota de basto con la carta de las fuerzas que nace mucho en lo que es el tema de la voluntad el desenvolvimiento dice que tú te levantaste esa acuariana acuareano y que tú has estado trabajando mucho la parte espiritual tu mente sobre todo con ese criterio de balancear tu energía sabes tengo ganas de evolucionar tengo ganas de crecer tengo ganas de salir adelante la carta de la sota de basto con la carta de la fuerza dice que en la parte de la salud mucho cuidado con los temas respiratorios que nacen problemas con el tema respiratorio la infección respiratoria también dice que tienes que tener mucho cuidado con la zona de las amígdalas amígdalas garganta que hay que estar muy pendiente saben que si no nos cuidamos si no nos protegemos podemos crear una pulmonía una neumonía así que vamos a mantener esas cosas al libre acuariana y acuariano la carta de la fuerza con la carta de la sota de basto dice que estás en un proceso en tu vida donde usted está buscando la meditación está buscando la paz has estado pensando como yo quiero meditar yo busco mi paz mi tranquilidad mi equilibrio yo no quiero problemas con nadie yo me quiero apartar y me ha apartado de muchas personas porque hoy quiero vivir en tranquilidad luego tenemos la carta del 4 de oro con la carta del 4 de espada esto habla de una discusión un problema por un negocio que termina mal yo te quiero preguntar acuariana acuariano cual fue ese negocio que terminó mal tú querías invertir un dinero estabas por comprometerte con un negocio y tú sientes que todo salió mal porque no se pusieron de acuerdo porque sentiste como ese término de la viveza criolla donde más bien jalaba más hacia un lado que para el otro y por eso decidiste no hacer el negocio y apartarte de tus socios gracias mi amor gracias la carta del 4 de oro con la carta del 4 de espada el 4 de oro con el 4 de espada ten mucho cuidado con algunas inversiones que vayas a tener dentro de tu casa inversiones económicas que vayas a querer arreglar la cerámica las paredes las baldosas la cocina y la persona que te vaya a hacer ese trabajo te lo vaya a hacer mal así que mucho cuidado antes de entregar dinero estás seguro que la reputación de esa persona sea la más correcta que esta persona no te vaya a estafar ni que te vaya a hacer un mal trabajo porque estas cartas representan un mal trabajo así que mucho cuidado con esto la carta del colgado con la carta del 3 de oro te preocupa que no te han cancelado un dinero te preocupa que tienes que cancelar unas deudas si el dinero no te alcanza te sientes un poco bloqueada un poco bloqueado la carta del colgado hay que buscar la manera de activar la economía acuariana acuariano hay que buscar la manera de conectarse con la prosperidad con la evolución porque siento que las cosas no te están saliendo muy bien luego tenemos la carta del carro con la carta de la muerte oye la carta del carro con la carta de la muerte habla de un hecho curioso que viviste o que estás por vivir ok la carta del carro dice mucho cuidado acuariana y acuariano que usted deje las llaves de su vehículo en la casa en un sitio visible y tu hija o tu hijo vaya a tomar las llaves y se vaya a llevar el vehículo y se te vaya a presentar un problema tengo la carta del carro con la carta de la muerte tu hija o tu hijo vaya a tener un accidente de auto vaya a tener un problema es una cosa del otro mundo no es que va a perder la vida ni mucho menos pero que te va a sorprender no sé si ya lo viviste o lo hiciste o estás por vivirlo así que la carta del carro también con la carta de la muerte dice que tú vas a comenzar a trabajar en una empresa de transporte público vas a trabajar con un vehículo quieres comprarte un camión un carro una maquinaria para empezar un proyecto económico así que muy importante esto quiere decir que usted se va a comprar un vehículo un camión una gandola un carro un taxi lo que sea para ponerlo a trabajar ok así que muy importante esta situación acuario tu número de la suerte para el día de hoy es el número 9043 tu número de la suerte 9043 vamos con Pisces 10 10 12 12 13 13 18